Música Música Soy el cantante del grupo El Cormo de los Molar y el Coroní y queríamos estar un ratito con ustedes para que nos conozcáis para ver nuestro local de ensayo y para que conozcáis cada uno de los componentes y nada, pues les explico a ustedes cómo se forma el grupo el grupo se formó a través mía porque le mandé un Facebook a Adrián que es este que tenemos aquí, el sabalito este que era para salir en una sirigota de guitarra y me dijo que salía en moroto y tal y ya a través de ahí vino en busca mía y yo vamos a formar un grupito para acá y para allá y ya pues el prenda este que estáis viendo ahí y así empezó el grupo Música y sigo soñando y sé lo que quiero y sigo cantando y oigando el compás porque tú eres el último también lo que eres será mi principio también mi final si no me lo pides yo te vacío te llego si quieres la luna te traigo el mar que voy a llevarte te quiero y con tu sueño que se compro en un arte de felicidad que lo que quiero es que me besen mi boca porque contigo yo me vuelvo loca que lo que quiero es que me besen mi boca porque contigo yo me vuelvo loca ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Arriba! ¡Arriba! Nosotros empezamos en 2011, el primero de 2011, en enero de febrero, y empezamos Manu Jesús y yo a ensayar y a salir por ahí. El primer veranito lo echamos los dos solos y luego ya empezamos a agregar instrumentos. Ezequiel agregamos con la percusión, luego empezó a venir Carni con el bajo y el último fichaje fue Luis con el teclado, que desde la febrera de Sevilla está viniendo con nosotros a todos lados donde podemos. Y ya está, poco a poco hemos ido, creemos que mejorando, porque empezamos los dos y de empezar los dos con una guitarrita y un cajón, pues ya meter percusión, teclado, bajo y demás, pues hombre, debe de notarse algo más que como empezamos. Bueno, yo soy Ezequiel, yo soy el tercero en Discordia aquí para la mancha esta, yo llegué el último y nada, aquí echándose ratito con ellos, y nada, ya hemos terminado este año ya la campaña y vamos a empezar a preparar los temitas nuevos y currando un poquito aquí en el local este, que es un poco estrecho, a ver si el ayuntamiento se anima y nos da unos locales más en condiciones, y nada, a poquito a poco vamos repachando allí lo que se puede. ¡Gracias! 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 Y total, pues, era un pabellón, el pabellón estaba muy bien, retumbaba mucho, parecía que estaba uno en una ópera, y allí había 200 personas, 200 personas que son los habitantes, porque no hay más, y yo no sé qué había, porque hasta las vacas, había allí como un vallado, y las vacas se asomaban y cada vez que acababan, y una cosa muy rara. Y eso es la anécdota que, y la verdad que la gente de allí de Jalbuguillo se portaron muy bien, para la próxima vez que me regalen un jamón de pata negra si puede, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me das por estos tiempos que tengo en mi casa en la Ríate? Tengo en mi casa una Ríate que por si acaso pasara, tenga yo flores pa' darte Tengo en mi casa una Ríate que por si acaso pasara, tenga yo flores pa' darte Tengo yo flores pa' darte que yo me voy contigo a la fuente que pa' que tú me lava el pañuelo Agüita que tú me llenas, agüita que yo me lavelo hoy Como segunda mi arma toma Todo el que toma que toma Reyes y príncipes tiene que le sobran los dineros Reyes y príncipes tiene que le sobran los dineros Yo soy más rico que nadie, tengo la prenda que quiero Tengo la prenda que quiero Tengo la prenda que quiero que yo me voy contigo a la fuente que pa' que tú me lava el pañuelo Agüita que tú me dieras, agüita que yo me lavelo hoy El montaje de repertorio pues lo hacemos entre todos más o menos Los temas que nos van gustando y demás pues vamos cogiendo y vamos trayendo Que yo he escuchado este y me ha gustado, he escuchado este y me ha gustado Intentamos que entre estos pongamos de nuestra parte pa' montar los temas de repertorio que llevamos Y los popurrí, si hay que enlazar alguno o lo que sea Pues más o menos me encargo yo y los demás pues se encargan de estudiárselo Y de montar los teclados, las carníros bajos, el SQ de la percusión Y lo que sí que decir es que los temas más exitosos siempre los trae el SQ Que está siempre a la onda, está en la última moda Si es verdad que lo que más nos piden la gente son los temitas estos nuevos del verano Los de actualidad los de ahora y nosotros lo cogemos, lo adaptamos un poquito a nuestro rollo Aunque aquí tengamos armas heavy del grupo pero bueno que vamos a hacer, es lo que le gusta a la gente Y nada y a poquito a poco pues lo vamos haciendo a nuestra manera y a nuestro estilo Nos conocimos por medio de un amigo nuestro que tocaba con carne y es bajista Y bueno, me dio el teléfono a Adri, mi teléfono y ya se puso en contacto conmigo Y ya empezamos a ensayar antes de la Feria de Sevilla Para la cual preparamos un repertorio bastante importante Y ya a partir de ese momento pues ya me consideré un integrante más del grupo He tocado con varios grupos, tanto de Sevillana y de Rumba como de orquestas Y grupos también de música latina, música cubana, etc. Y ya empezamos a entrar Y ya empezamos a entrar Y ya empezamos a entrar que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Véntame, tu despedida para mi fedura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerla así. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está mandando, te estaba buscando, por la calle gritando, con mi loco tomando, que es que yo sin ti, tú sin ti, dime que fue de ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, es que yo sin ti, tú sin ti, dime que fue de ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. El Corpo Rufo, chiquito, vamos. Y yo sin ti, hago a tomar, por eso vengo a decirte lo que siento, sé por lo que eso le va. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, te sigo insistiendo, dame mi perdón, lo único que importa está tu corazón. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está mandando. Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, es que yo sin ti. Y tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Y le damos fin al acto del ensayo del Cormo, y nada, deciros que la gente del Cormo, que para las ferias, romerías, bautizos, bodas comuniones, la gente del pueblo del Cormo, que estamos aquí para lo que queráis. Nada, decir también que nos busquen por el Facebook, por Twitter, el Cormo Rumbas, tenemos el Twitter, en YouTube y en Facebook, que nos busquen por ahí, nos pidan amistad, nos manden fotos, ya se enterarán de todas las actuaciones que tenemos, y ya está, que aquí estamos para lo que haga falta. Un saludo a todos y que nos vemos por los escenarios. Un saludo a todos. Cuando contraten al Cormo es un presupuesto para el pianista. No es un saludo a todos, no, 100 euros más. Que lo vales, lo vales. Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy en su lío Dime mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya, y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante 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 Dime el tiempo, que te lo digo Lo suficiente de ser tu amigo Quiero algo más, no te necesito Dijalo así, y me tengo tío Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Quiero saber si es tu verdad, amor, si es un deseo o solamente una ilusión Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo más Señoras y señores, este grupo se llama El Cormo, aquí al Bajo del Cornil, en calle del Valle, la niña de los Tamaruey Aquí al Cancino Flamenco, se va a comprar cosecitos nuevos, ya mismo lo van a ir por el pueblo dando vueltas, desde aquí al Carreño Y desde Cuba, íntegro desde Cuba, Luis de Nili, le gustan los mantecaos en diciembre Muy bien, con ustedes, a la guitarrita flamenca, como podéis ver El niño que cogió depresión cuando estaba radiando Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Y quédate con tus palabras y tus reproches No hace falta que me perre cada noche Y déjame que respire a mi manera No tengo nada que decirte, porque yo vivo como quiera Hace tiempo que tú me vendes a escondidas ¡Cómprame naranja! No des más vueltas que lo nuestro es de mentira Y déjame que respire a mi manera No tengo nada que decirte, porque yo vivo como quiera Tan libre como el viento yo, me junto con cualquiera Y que pasa lo que me diga, ya no me puede estar condena Después de todo lo vivido, haz conmigo lo que quieras Que yo me grito de en medio, y que digas lo que quieras Y yo, caballero de la vida, que reboso de alegría Cantecito flamenco que me cure la herida Mi destino es el aire y vivir el día a día Te sé que amaro lo lamento, hoy comienza Luis baila un poquito, caballero de la vida Que reboso de alegría Cantecito flamenco que me cure la herida Mi destino es el aire y vivir el día a día Te sé que amaro lo lamento, hoy comienza otra partida ¡Y yo se acabo! Quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Y el tiempo, que te lo digo Lo suficiente, que ser tu amigo Quiero algo más, no te necesito Déjalo ir, me tengo miedo Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante